y bueno voy a enseñar ahora mismo que tenemos un push una presión constante que estamos haciendo aquí en el cruce para intentar rechazar este contingente enemigo por parte de arnos que no para de hostigar la zona vale estamos algunos guerrilleros intentando tomar casillas peleando por los flancos cuando un poco lo que viene es el toque el toque situacional de la toma de caminos pero la cosa está complicadamente fea vale espero que os guste esta serie de vídeos que estamos haciendo aquí el rollo noticiero darle me gusta es muy importante que le deis me gusta para que se posicione compartir comentar y bueno si ya os venís arriba y al link que tenéis primero abajo en descripción y comprar en tienda si os apetece para comprar más barato y de parte de hecho ya podéis apoyar el canal bueno está diciendo porque la guerra está dura tío está durita vamos a ver por aquí me pelearon estás con uno intentando limpiar vale hoy no hay cam ahora mismo no me apeteció ponerlo vale así que si echáis la mano en mi cara pues bueno ya podéis recordarlo bueno tenemos este vale me falta de nivel no estoy así con el río brujo vale está en una la secundaria vale esta sería la principal el escuadrón principal bueno tan durilla los cabrones no le tienen buen equipo yo me sé con los niveles ya que se nota está siempre un poco más chustero pero no me falta aquí pues apura seguimos trabajando en ello así que bueno luego hay más reporte de los compes ahora mismo pues bueno acaba de batirse en combate con este no sé si está la cosa no estaría desgastado entonces al final se nota pero bueno estamos en lardo también por aquí que va a ganar combate vale el metal que me está muy repetitivo tío pero bueno a ver qué que se por aquí bueno fijaros aquí que qué cosas de hostias están viendo de hecho mi comandante ahora mismo aquí se acaba de pelear y bueno qué pasa cuando quieres cruzar pero bueno ya está si se puede aportar así a los compañeros por favor esperamos el vídeo escudo lo malo es que le da puta experiencia y me toca los huevos que flipas tío hay que intentar sacar el a los cabronzaco a estos tío el java QS lo estamos viendo más asiduamente y bueno pues molesta molesta verlo y das por culo tío pero bueno los compañeros están jugando bien eso sí parece que estos 10 pues nos la con esa actividad ha caído un poco comprender también que bueno pues estamos en verano gente pues que tiene sus cosillas actualmente el mapa va así vale se han tomado ciertas regiones como esta de aquí de rum cuestión de las colinas las colinas colindantes a ver como se llama bastión de las colinas del sur será la del este tienen aquí los puntos calientes reino fuerte campo gladio colina del este va a estar el bastión de la colina del sureste es cierto del este colina de rum vale bastión de la colina de rum perdón nosotros pues estamos aquí en belfalas que lo que hay farreo de gente es considerable y menos más que tenemos a hacer con nosotros el bosque de troll también está calentico eh flipa a ver los compas si pueden echar un poco al enemigo de aquí vamos a ir mejorando el fuerte nunca sabemos cuándo igual aprietan y nos echan de aquí vale así que hay que tener la espalda cubierta en caso de de que sea necesario y nada dejo un poquito mientras pues viendo cómo va cayendo el enemigo como se van resolviendo lo que viene este estos combatillo vale están ahí tranquilitos vamos a ir viendo ahora algún reportillo mientras y no vamos a hacer un noticiero cortito para tampoco alargarlo mucho y ya está gente que voy a seguir viendo más vídeos como digo siempre vale poquito a poco también estás pendiente de las entrevistas a un formato que os gusta traigo gente curiosa vale y bueno os puede resultar pues ya os digo oportuno mirarlas ya que por ejemplo tengo pensado subir una entrevista que hice a Jstudio a J un chaval que bueno es el dueño del juego Ancient Wars Sparta vale el antiguo esparta la guerra de las termópilas de CX pues bueno pues no tiene y también pues tiene otro de de la edad medica es Anthem World Medieval Crusader ya subiremos reviews sobre ello aparte de otros proyectos que tiene en función fue una entrevista que estuvo guay y fue bastante curiosa y bueno pues de interés para el que le guste ese género de videojuego que es RTS también os puede digamos personalizar esas unidades de hecho tengo en mi canal algunos vídeos y hablo con él y tenemos que organizar unas partiditas pues si queréis pillarlo ahora que están las rebajas de Steam de verano es buen momento entonces quiero que le echéis un ojillo en cuanto esté la entrevista subida que la compartiré con publicaciones y podéis por lo cual pues estar pendientes de ello vale y nada hay diferentes entrevistas mañana se vienen dos entrevistas a un youtuber y a un compañero mío del combate medieval vale para que no lo sepas ya sabréis que deporte es hacer vuestra apuesta para que pasa con el tema del cruce que los cruces son complicados son lentos ahora que como se pierden o se ganen el que gane lo nota el que pierde también vale son complicados ellos porque estamos perdiendo una zona al final es una entrada es punto feo que que cuesta mantener por la hora de necesitas fuerte necesitas poner la gente activa también muchos puntos de vida ya sabéis vosotros los que estáis a día de hoy activos en el juego pues han tomado lo que viene a ser los cruces en sí una relevancia muy importante así que está tanto vale madre mía lo que se está liando ahí eh no es más que la organización por parte de la cúpula va perfecto y siempre están atentos la verdad es que se lo están currando que están pegando un currazo interesante de agradecer porque tiene la organización en en todas las cosas las que yo estoy metido la verdad es que es digna de admiración que tiene una paciencia una dedicación una serie de puntos que un sacrificio por tiempo que viene a a lo que es mire ese refuerzo como ha llegado a no nos tiene ganas tío nos tiene ganas nosotros ellos pero la cosa no se para aquí eh estamos todos peleando solo digo eso y no nos vamos a estar quietos en nadie de verdad me tenéis que dejar en comentarios si llegáis a este punto del vídeo comentar el nuevito comentar el nuevito vale si os gusta el el squad buster más que no porque tengo vídeos también me he hecho alguna partida y tal y ya pues tengo cierta experiencia en el juego y está bastante bien y si quieres que suba algo son partidas cortitas que se pueden comentar bien y la verdad son agraciadas creo yo desde mi punto de vista así que me lo dejáis en comentarios también eh del hecho de reír seguiré subiendo quiero subir de todo lo que pueda básicamente pero bueno estamos en ello está el curso complicadísimo tío complicadísimo nada más gente no voy a robar más tiempo que ya está bien vale dejamos la cosa así nos vemos en el próximo vídeo vale chao